¿El sábado y domingo no estuviste bien? Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Decepcionada, Corina Riva de Neira tiene fuerte discusión con Mario Har Eres mi esposo y no sabes como estoy Mario Har y su esposa Corina Riva de Neira fueron protagonistas de un tenso momento en estas guerra Debido a un reclamo que realizó el capitán de los combatientes Frente a ello, la modelo venezolana no dudó en increparle a su esposo No sé si te acuerdas, pero yo estuve mal de salud Pero bueno, tú ni siquiera paras en la casa, así que cómo te vas a dar cuenta Comenzó diciendo ¿Sábado y domingo no estuviste bien? Yo en la casa te vi perfecto Respondió inmediatamente el piloto Veamos a continuación la fuerte discusión entre ambas figuras públicas Corina un día no vino, un día Dios señor Har, por favor Corina no vino un día Viernes, sábado, domingo A sábado y domingo hace tiempo que no hacemos programa No sabía, nunca, nunca habíamos venido sábado y domingo a hacer programa de tribunal Bueno, ya lo dijo el tribunal, pero no sé si te acuerdas, estuve bastante mal Aunque bueno, tú ni siquiera paras en la casa, así que cómo te vas a dar cuenta ¡Wow! Que sábado y domingo estuve El sábado y domingo obviamente no tenía que venir al trabajo, por eso pude descansar y recuperarme Pero Lucianita solo pudo un día y ahora tuvo que venir al trabajo, le toca, no puede faltar más No, 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 no A ver, ¿en cuánto tiempo te recuperaste tú? ¿En cuánto tiempo estuviste bien? ¿El sábado y domingo no estuviste bien? No, 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 que haya salido no quiere decir que haya estado bien Yo en la casa te vi perfecto, no había ningún problema contigo Yo entiendo amor, tú eres mi esposo y no sabes cómo estoy yo Por supuesto que sé Por supuesto que sé y por eso mismo no me parece justo que tú, teniendo lo mismo que tiene ahora Luciana Dejas descansar un día y a Luciana le den una semana Si estamos comparando con el tema de Corina, Corina tuvo tres días Ok, y ahora le pasan a Azul a los guerreros por tres días de descanso de Luciana ¿Y ustedes qué opinan de esta fuerte discusión? ¿Se habrán sacado los trapitos al aire? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye